En Navarro yo nací, en la tierra del Fortín, con los héroes de Malvinas y Dorrego también sí. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, con un intendente honesto y muchas cosas por hacer. No se puede terminar y tenemos que seguir, hoy Navarro está creciendo, de la mano el Facudil. Navarro, ahora nos volvimos a ilusionar, hay que ganar elecciones. Y con la gente triunfar, y al pueblo, más unido hoy podemos ver. Y el intendente dispuesto, de ver el pueblo crecer. Navarro, ahora nos volvimos a ilusionar, hay que ganar elecciones. Y con la gente triunfar, y al pueblo, más unido hoy podemos ver. Y un intendente dispuesto, de la mano el agente. Con Facundo vos podés.